Mención honrosa, cazador. Kuzanovich llegó nuevamente. Papá le pagaba con monedas de oro y recibía a cambio bolsas apestosas. Kusa solía practicar tiro atrás de la parcela. No le temblaba la mano cuando disparaba. Una vez me ayudó a practicar. Me llevó a la pampa y me hizo dispararle a un niño desnudo desde lejos. Allí también me enseñó a cortar carne. Cuando le entregué las orejas me dio una moneda dorada sonriendo solo con la boca. Más tarde, en casa examiné el trofeo. En su reflejo vi al niño inexpresivo. No me tembló la mano cuando volví a ver a Kusa. Vicente Farfán Bandera, 18 años, Punta Arenas. No me tembló la mano. No me tembló la mano. No me tembló la mano. Gracias.